Descubrí el secreto de la antipublicidad hace mucho tiempo, cuando empezaba y estaba cantando con la banda de la María. Creo que tocamos en una fiesta, una bepa, una cadena de directo doméstico, era una tienda, no me acuerdo muy bien. El caso es que, además de tocar, había como una especie de rifa y sorteaban artículos variados, tal que una cafetera, un microondas, un radiocaset, etc. Los dueños de la tienda nos dijeron si a alguno de nosotros nos importaba hacer las rifas así, de una manera simpática, por el mismo precio, evidentemente. Ya que estáis aquí, no importa, venga, os podéis imaginar a quién le tocó. Yo tendría 25 años y no había hecho nunca una rifa, evidentemente, así que cogí el micrófono y me puse a anunciar los artículos como si estuviera en una feria, pero con un poquito de whatsapp. Y decía, y a continuación sortearemos esta birria de radiocasete que con suerte te durará un mes. El típico radiocasete que se atasca, se traga la cinta y tienes que acabar comprándote otro. O, esta ridícula cafetera con pinta de haber sido usada será del pobre desgraciado al que le toque y mucha suerte tendrá si el café se puede beber porque tiene una pinta repugnante. Y así con todos. La gente se descojonaba, la rifa fue un éxito y todos los artículos fueron repartidos a sus felices ganadores. Pero a los dueños de la tienda, por lo que sea, no les hizo mucha gracia. Es más, no les hizo ninguna. Nos dijeron barbaridades y jamás volvieron a contar con nosotros, especialmente conmigo. Yo sé que enclaro de aquí dos cosas. Que los dueños de la tienda eran unos si eso, que no tenían ni puta idea y que la antipublicidad funcionaba. El público no es tonto, la gente sabía perfectamente que los artículos eran buenos y estaban bien. Simplemente les divertía que yo los presentara así. De hecho, prestaron mucha más atención que si lo hubiera hecho de una forma, digamos, clásica. Por eso llevo esta mierda de camiseta que le sale en pelotilla al primer lavado con esta estúpida frase. ¿De verdad creéis que yo pienso que todo lo que me tapa me favorece? ¿A mí? ¿A mí? Por favor. Me encanta llevarla porque siempre que la llevo puesta alguien se me acerque y me dice Venga, hombre, no sea para tanto. Yo le digo, ¿sí, tú crees? Y me dice, claro, hijo. Yo le digo, ¡ay, qué bien! La gente no es tonta. La gente sabe que el artículo es bueno. Y se genera la guasa, el cachondeo, la sonrisa y lo que surja. Y eso estaremos todos de acuerdo. Que no tiene precio. Bueno, lo tiene. Pero es un precio muy asequible para la mierda que... En fin. Que hasta la semana que viene. Cosas mías. Cosas mías.